Buenos días a todos. Espero que estéis teniendo una jornada maravillosa y que estáis aprendiendo muchísimo. Estamos viendo un poco el reto al que se va a enfrentar o al que se está enfrentando ya la industria europea, que es lograr una economía sostenible. Dentro de este reto, el tener esa visión innovadora, esas iniciativas europeas, son un paso muy importante hacia poder lograrlo. Lograr tanto una reducción de la huella medioambiental, lograr una información más accesible, más veraz. Después de todo lo que hemos visto y después de lo que hemos hablado, vamos a ver un poco también esa información, cómo tenemos que ser conscientes de que sea una información que se pueda aplicar de forma económica para no destruir los negocios y también de forma sencilla, para que todos los pasos, también lo comentaba de Cain en su ponencia, para que todos los pasos sean paso a paso, valga la redundancia, y que se hagan con cosas que ya conocemos, con cosas que ya controlamos y poco a poco vayamos introduciendo nuevos elementos en nuestros sistemas para afrontar esos retos que muchas veces hoy lo vemos como algo muy lejano y como muy difícil de lograr. Bueno, pues hablábamos del pasaporte digital de productos. Vamos a pensar primero, antes de empezar a hablar de temas más técnicos, como adelantaba Óscar, vamos a pensar en un pasaporte, un pasaporte vacío que expide un gobierno y cuando viajamos empezamos a sellar para poder dar una traza de permisos que hemos obtenido entre unos países y otros. Si pensamos de esta forma, estamos pensando en que tenemos unos datos que nos van a identificar de algún modo y van a trazar también qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida. De todos modos, tenemos que pensar que no va a haber un único gobierno en un mundo globalizado, en un mundo industrializado globalizado, no va a haber un único gobierno que pueda controlar esta información. No va a haber una única asociación que sea la encargada de dar esas reglas, de imponer esos retos a los demás. No va a haber un solo proyecto que diga cómo se va a hacer, qué técnicas se van a utilizar, qué arquitecturas. Esto va a ser algo que dentro de unos años veremos como que se va a formar a través de una amalgama de información y de conocimientos que se van a ir evolucionando y en las que las distintas partes integradas van a ir interactuando. Minteko nos decía, por ejemplo, hace creo que dos años, que los profesionales implicados en todos estos procesos se van a ver en serias dificultades para poder hacer esta transformación de información, para conseguir que esta información sea, como decíamos, accesible, económica y sencilla de adquirir. Entonces, dentro de estos retos, son lo que ya se está abogando por parte de, decía Óscar también en la introducción, es que voy a decir mucho a mis compañeros, pero la verdad es que me han quitado gran parte de mis palabras. Y hablaba Óscar también de esa parte de estandarización que se está llevando a cabo desde Cenelec, esos grupos espejo desde la UNE, que están haciéndose ahora, se están creando ahora, se están formando y están empezando a tener esa visión a futuro, a 2026, 2030, van a tener esa necesidad de estandarizar cómo vamos a hacer las cosas, porque de algún modo nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, habrá unas formas de poder operar, pero siempre tenemos que seguir unas reglas para poder entendernos entre todos. Yo creo que realmente la respuesta a todo esto es la estandarización, es poder conseguir mediante unos objetivos comunes, mediante unas técnicas comunes, el poder lograr, mediante tecnología, tener esta información. Vemos un ejemplo de una arquitectura, aquí ya sé que me voy a poner un poco más en detalle, pero tampoco os quiero asustar. Permitidme que sean unos minutos un poco duros, pero yo creo que también es interesante para poder un poco dar hilo a lo que estamos hablando, porque muchas veces en los proyectos o cuando se habla de estas agrupaciones o incluso desde el punto de vista de normativas, cuando hablamos también en la comisión de estas cosas, se habla mucho del qué, pero es más difícil hablar del cómo. Estas dos partes que diferenciaba ECAIN, a mí me gusta posicionarme en esa parte del cómo. Es un reto, es una forma innovadora de saber cómo vamos a conseguir hacer algo que a priori tiene que ser útil para la industria, pero también tiene que ser útil para el consumidor. Entonces, si nos ponemos en este mundo en el que no vamos a conseguir que una sola entidad rija todo y que haya un servidor central al que nosotros volquemos toda nuestra información, de algún modo vamos a tener que tejer una tela, una red, vamos a tener que tejer un ecosistema en el que toda esta información sea interoperable. Esta arquitectura es simplemente un ejemplo del proyecto, creo que está extraída del proyecto Simple. Es para la visión general de la arquitectura del SMP, pero más allá de lo que pone dentro de la arquitectura y los colores y todo esto, lo que me interesa es que podáis ver que hay unas partes ya diferenciadas en las que se está hablando de una parte de Administración, en la que necesitamos algo que no va a ser directamente relacionable con los productos en sí mismos, sino que es una gestión de esos productos. Esa información de algún modo tiene que estar alcanzable, tenemos que verla, tenemos que poder acceder a ella, tenemos que también poder saber en quién creemos y en quién no creemos. Son entornos en los que la confianza es nula. Estamos hablando de que estamos teniendo en cuenta Administraciones, estamos teniendo en cuenta empresas, estamos teniendo en cuenta ciudadanos y no todos tienen que ver todo o no todos lo tienen que ver de la misma forma. Entonces, esto lo tenemos que regular o gestionar de alguna forma, mejor dicho. Tenemos también esas partes de conectores, esas partes de conocimiento, de cómo podemos hablar entre nosotros y también tenemos esas partes ya más del dato en sí mismo, que, como decía antes, en la mayor parte de los proyectos que a día de hoy se están ejecutando, todo se centra en el dato, todo se centra en cómo voy a, por ejemplo, ver yo el ciclo de vida de una batería o cómo voy a incluir esa batería dentro del ciclo de vida de un vehículo. Todo esto tiene una gestión por detrás, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que queremos dar a conocer aquí en este caso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la identidad. Hablábamos de identificaciones. Tenemos, por una parte, que identificar los productos, pero también tenemos que identificar a las personas o las entidades que interactúan con esos productos, ¿vale? Tenemos que tener una gestión de accesos. En una persona lo tenemos claro o, por lo menos, lo tenemos más interiorizado y vais a ver cómo. Si yo tengo una identidad, puedo colgar o puedo generarme, mejor dicho, una identidad en una red social, colgar mis fotos de mis vacaciones, tengo mi vida personal ahí. También puedo tener mis opiniones, opiniones bien sean, imaginemos, políticas. También en esa nube, en ese cloud en el que todos participamos de forma directa o indirecta, tenemos algo más formal, como nuestros datos académicos, ¿no? Es algo que ya está expedido por un tercero, no lo he decidido yo. Incluso nuestra actividad laboral. Todo esto conforma nuestra identidad. Para un producto va a ser lo mismo. Estamos hablando que un producto va a ir recibiendo información, va a ir generando información y toda esta información tiene que estar interrelacionada. Aquí, en este caso, estamos viendo en la pantalla diferentes entidades que controlan nuestra identidad, ¿vale? El cambio de paradigma y el reto realmente está ahí. ¿Cómo podemos poder conseguir hacer esto? Bueno, pues partimos de una visión más clásica, en la que tenemos certificados emitidos por terceros. Esos certificados son estáticos, no tienen apenas información nuestra, como puede ser, por ejemplo, un DNI no va a decir nada de mí en el día a día, nada del producto en el día a día. Sin embargo, si le añadimos atributos dinámicos, ya podemos ir gestionando esa información y ya podemos saber cómo va evolucionando la información del producto. Pero esto tiene un problema, y lo decíamos antes, que necesitamos alguien que coordine, alguien que obligue a tener esa información centralizada, esa información dinámica, pero siempre centralizada o agrupada en un consorcio. Sin embargo, si pasamos a las identidades autogestionadas, ya tenemos al propio producto capaz de contener y capaz de exponer su propia identidad. Y esto, por ejemplo, es uno de los pasos más importantes y uno de los retos más interesantes dentro del pasaporte digital de productos. Todo esto que estoy hablando se está discutiendo. No está decidido cómo se va a hacer, no está decidido cuál va a ser el resultado final. Por eso también estábamos diciendo que es una carrera a medio plazo, es una carrera en la que también se actúa de forma dinámica y vamos evolucionando. Entonces, un poco el mensaje general de todo lo que se estoy contando es eso, es el poder evolucionar. Hablamos, por ejemplo, de los datos. Es otro de los pilares del pasaporte digital de productos. Los productos indudablemente necesitan datos. Entonces, necesitamos que esos datos sean encontrados, que tengan una estrategia de gobernanza, etcétera. De nuevo, vamos a necesitar un background que técnicamente nos soporte lo que estamos haciendo con toda la parte más operativa de los datos del producto. Ya decían, por ejemplo, también las regulaciones de ecodiseño. Nos dicen que los datos tienen que ser gestionables por una máquina. Tienen que ser automatizables también. Tienen que ser capaces de, mediante esa estructuración, poder hacer o poder llevar a cabo actividades sobre esos datos. Entonces, es un poco los retos que vamos a tener, que no todo vamos a tener en Excel, como decíamos, aunque los Excel puedan ser automatizables, podrían ser estructurables, pero siempre vamos a tender a poder gestionarlos y poder dinámicamente utilizarlos. Y luego también la interoperabilidad es uno de los pilares que decíamos. Para esto, muchas veces vienen a respondernos, y de nuevo voy a la estructura de SMP, vienen a respondernos los espacios de datos. Los espacios de datos también es un nuevo paradigma en el que también se está intentando involucrar o, por lo menos, se está intentando paralelizar a lo que son los pasaportes digitales de producto. Y nos van a permitir esa gestión, esa gobernanza descentralizada, esa gobernanza compartida, en la que los productos pueden navegar dentro de ese ecosistema virtual. Vosotros os plantearéis, bueno, yo o muchos de vosotros, por lo menos, yo vengo de una empresa, yo tengo productos, a mí no me cuentes estas historias. Vale, esto, la idea no es que todo el mundo lo tenga que implementar, no es que todo el mundo se convierta de repente en un experto en cómo utilizar esto. Pero, por lo menos, sí que tenemos que tener una lejana noción o una idea de cómo todo esto opera para que sepamos cómo va a cambiar la capacidad de compartir información dentro del mundo, ¿vale? Esto va a afectar a cómo esos productos van a poder interoperar, se van a poder interrelacionar. Hablábamos también de esa parte más de seguridad, ¿no? De integridad, fiabilidad, etcétera. Hablamos de identidades. Muchas veces, físicamente, tiene que tener algún detalle para que tanto los proveedores como los clientes como el consumidor final tengan acceso a, mediante cloud o mediante algún sistema, a ciertos datos de ese producto. Habrá unos datos mínimos que se tendrán acceso directamente y otros necesitarán acceso online para, con una identificación, poder tener acceso a ciertos datos. Esto es un reto que está resuelto hace mucho tiempo. Todos conocemos los códigos de barras, los QRs, RCD, NFC, etcétera. Es algo que el reto quizás aquí no va a estar tanto en el método utilizado, sino en cómo incorporarlo a muchos de los productos, ¿vale? Son formas muy baratas de poder identificar los productos, pero muchas veces son difíciles, dependiendo del tipo de producto que estemos manejando. Esto también, dependiendo de la industria en la que vengáis, va a tener también un pequeño reto, más allá de la parte técnica, la parte física, va a tener un pequeño reto. Otra cosa que también va a tener, no lo he comentado antes, pero que va a tener incidencia en este aspecto es que se está pensando, o por lo menos las estandarizaciones están teniéndolo en cuenta, que los proveedores de datos aparezcan en estas identificaciones. Es decir, ya no solamente el fabricante va a ser importante, también va a ser importante el proveedor de datos. Es decir, ¿quién tiene los datos de mi producto y por qué los tiene? ¿Vale? Entonces, hay un cambio en la generación de la información sobre el producto. Se habla de blockchain también. Está también en las mesas de discusión. En los discursos está también la parte de cuál es la utilización de blockchain. Blockchain, por ejemplo, se impuso como una forma de transferir valor, de compartir de una manera ajena, por ejemplo, al control de los gobiernos, de transferir valor. Por ejemplo, eso lo podemos ver en bitcoin. Pero ver cómo esto se traduce a la parte más de producto. Y luego también tenemos en cuenta esa parte de privacidad. ¿Vale? El uso de técnicas innovadoras también nos va a permitir gestionar eso que decíamos antes, no solamente con el acceso clásico de autenticación, sino mediante diversas técnicas más innovadoras también vamos a poder proteger ciertas partes de la información de los productos. Y, bueno, ya por finalizar, tenemos unos principios de arquitectura en los que se basan también las partes más técnicas del pasaporte digital de producto, pero no hay nada nuevo. O sea, realmente esto lo dejé pequeño para que no se distinga la letra, pero lo que tenéis que ver es ese círculo, ¿no? Ese círculo en el que vamos a ver cosas que realmente son muy conocidas. Hablamos de resiliencia, de descubribilidad, lo hemos dicho antes también, que los productos pueden ser descubribles, que sean interoperables los sistemas, ¿vale? Que todo se hable entre ellos. Entonces, bueno, es un poco un mensaje más generalista de esto. Y, por último, ya cerrando la ponencia, y espero que no haya sido demasiado duro, aunque sí que es cierto que es una parte muy diferencial de lo que estábamos hablando antes y de lo que vamos a hablar a continuación. Así que no os preocupéis que todo vuelve a florecer. Lo que tenemos que hacer es buscar esa estabilidad. Es decir, estamos hablando, hemos hablado, o me habéis dejado hablar, mejor dicho, de tecnologías que son muy innovadoras, tecnologías que a día de hoy quizás muchos de vosotros no tengáis en cuenta o no queráis ver. Pero el día de mañana, si poco a poco vamos hablando de ellas, sin comprenderlas o comprendiéndolas, pero sin conocerlas a fondo, nos va a llevar a un ecosistema en el que podemos digitalizar mucha información que hoy en día nos parece imposible hacer. Entonces, el mensaje general es que no nos podemos dedicar a pensar en las soluciones y en los sistemas de siempre, sino que tenemos que arriesgar, tenemos que innovar con nuestra tecnología para poder afrontar nuevos retos y los retos que nos están viniendo tanto mediante regulaciones como en el futuro en estandarizaciones y leyes. Entonces, es un poco el mensaje general. Así que muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado de estos minutos y os dejo de nuevo con Oscar. Gracias. 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 Gracias.